Gracias nuevamente por su sintonía. Comenzamos contándoles de los estragos que está causando la ola de calor que estamos sintiendo en carne propia sobre una amplia franja del sur del país, lo que ha traído temperaturas récord. Tengo un reportaje para ustedes a continuación. Se mantienen los valores de índice de calor entre 105 y 108 grados Fahrenheit. Reconocer las altas temperaturas y las horas del día donde vamos a tener los altos índices de calor. El área de Folau y áreas aledañas están viendo índices de calor tan altos como 111 grados. Reconocer que las horas pico son 3, 4, 5 de la tarde ya que el calor se lleva acumulando desde las 12 del mediodía. La advertencia de calor para todos nuestros condados estará vigente hasta las 7 de la noche de hoy viernes. Recuerde beber muchos líquidos frescos durante el día y evitar la cafeína, el alcohol y las bebidas con alto contenido de azúcar. No seas desobediente con las alertas. Tenga muy presente que las altas temperaturas y la alta humedad pueden causar serias enfermedades. El agotamiento por calor va a empezar exactamente como dijiste. Un cansancio, me siento con mucho calor, la piel se siente muy caliente, roja, mucha sudoración. El paciente puede experimentar fatiga, náuseas, vómitos, calambres musculares y debilidad. Eso te debe indicar que tengo que parar la actividad, tengo que buscar sombra, tengo que buscar un área ventilada, tengo que hidratar. Paciente que se siente más letárgico, paciente que tiene una convulsión, paciente que le da mareo, paciente que se siente confundido. Ya estos son síntomas de golpe de calor que requieren atención de emergencia. Con la advertencia de calor emitida, el condado Miami-Dade insta a los residentes a tomar precauciones adicionales, especialmente aquellos que corren mayor riesgo. Aconsejamos que los empleadores que tengan trabajadores que realizan tareas y están expuestos al calor, que consideren modificar las horas de trabajo y proporcionar descansos a la sombra y con agua para mantenerse bien hidratados. La recomendación básica general tanto de la Cruz Roja como del Servicio Meteorológico Nacional es hidratarse, utilizar ropa fresca y protegerse del sol si va a hacer actividades al aire libre. Y hace un calor, bueno, si andas en carro es peor, no sé en otra zona, pero por aquí hace mucho calor. Cuídese de dejar a sus hijos o familiares ancianos dentro del vehículo, pues el calor en un carro puede ser mortal. No puedo salir mucho porque está en calor y me pongo sunscreen en la cara porque es importante todos los días. El agotamiento por calor y el golpe de calor pueden afectar a quienes se exponen a las altas temperaturas y pueden sufrir. En el agotamiento por calor se empieza a perder sal y líquido por medio del sudor y esto lleva a que la persona presente manifestaciones clínicas como mareo, desvanecimiento. Y si esto continúa progresando, se presenta el golpe de calor que se caracteriza por temperatura corporal elevada, más allá de los 40 grados centígrados o 104 Fahrenheit. Y la persona puede llegar inclusive a convulsionar debido al daño que están recibiendo las células dentro del organismo. Si usted llega a presentar alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, sudoración excesiva, aceleración del pulso, náuseas, vómitos, mareos y hasta desmayos, préstela mucha atención. Acuda al médico. Horrible. Horrible. Mucho calor. Mucho calor. Mucho calor ahora. Ah, y recuerde cuidar con esmero a las mascotas, cuídelas mucho. No olvide proteger sus mascotas, llévelas adentro. Si necesitan permanecer al aire libre, asegúrese de que tengan acceso a una zona fresca, con sombra y con agua. No olvide proteger sus mascotas, cuídelas, cuídelas, cuídelas.